y buenos días buenas tardes buenas noches según les corresponda en su zona horaria planeta galaxia o lo que sea porque a lo mejor mi vida lo ven aliens luego creo ser un una continuación a mi idea idiota d que hice la última vez de intentar poner un vehículo en órbita ocupando las las turbinas y dije qué pasa si hago como el cohete más simple que puedo fabricar que es esto dije yo y la verdad nunca me he puesto como hacer pruebas idiotas como qué tan lejos puedo llegar con uno de estos y mac kerman y simplemente quiero hacer una prueba y ocupar un cohete sólido nada más ver cuánta altura le puedo sacar uno y de ahí ir escalando a ver si puedo ponerlo en órbita o escapar del sistema porque ya saben que esto una vez encendido cohete sólido no se va a pagar nunca más como esto tipo de hace no me acuerdo cuánto más de 100 años atrás la sociedad lunar quería mandar un nombre a la luna pero solamente conocían cohetes sólido es una historia creo que es scott manley tiene un vídeo sobre eso y creo que él fue a la luna con puros cohetes sólidos pero yo simplemente quiero hacer otra locura ok 18 kilómetros 18 kilómetros no está tan mal obviamente ahora sí coloco terminemos el vuelo no más si sabemos que este tipo va a sobrevivir aquí déjenme continuar de armar todas las ideas vean el vídeo scott manley sobre el viaje a la luna solo con un cohete sólido muy interesante no sé cómo lo habrá logrado para saber la historia entera y ahora continuar mi idea si yo pongo esto y ahora coloco otro cohete sólido aquí obviamente ya no voy a sacarle 18 kilómetros de altura a la primera etapa porque tengo que arrastrar el peso de esto que son cuánto pesa esto casi 4 toneladas 3.7 toneladas más lo que pasa el decoupler más todo esto pero igual debería poderse levantar y luego agregar un sas porque es mi muleta no no puedo no usarlo por alguna razón entonces a medida que siga hasta que ando cohete sólido aquí voy a empezar a obtener retornos que disminuyen pero siempre puedo poner varios en un anillo así que veamos que podemos lograr con este y veamos si podemos lograr una trayectoria loca porque si hay que pensar que cuando el modo campaña del juego esté implementado eventualmente vamos a tener que ir eligiendo partes desde un árbol tecnológico digamos así que no vamos a tener los mejores materiales disponibles y probablemente es todo tarros de basura con combustible van a ser las primeras cosas que vamos a tener disponibles ok hasta dónde nos va a llevar este fuera con eso y quiero ver cuál es nuestra altura máxima 5 kilómetros apenas miren pero ahora disparemos este bueno cuando tengamos el modo de campaña eventualmente no vamos a tener como los super tanques de combustible y los mejores motores y todas esas cosas así que vamos a querer encontrar maneras de poder progresar con guau con motores sólidos guau guau es casi incontrolable esto hasta dónde alcanzamos a llegar guau guau oiga esto podría funcionar esto podría funcionar ese que vamos a querer hacer lo mejor posible con cohete sólido. Así que se me ocurrió esta idea. Ahora, lo único que necesito hacer es como agregar un poco más a esto y ya sería suficiente. Entonces, ¿qué pasa si ahora agrego? Agreguemos cuatro. Con cuatro debería ser suficiente, espero. Agreguemos cuatro y ocupemos más tarros de basura, que por alguna razón encuentro bonito de este tarro de basura. Una cosa así. Ni siquiera sé si están conectados donde quiero. Al parecer sí, porque me los toma como etapas diferentes. Y démosle un nombre sólido. Veamos qué pasa con esto. Tengo fe, tengo fe. El único problema es que si llego muy alto una vez que dispare el último cohete, quizás Max Kerman nunca más pueda volver, pero vamos a ver qué pasa. Estos cuatro nos van a acelerar una barbaridad, eso sí. Lo único que sí es que no tengo control en absoluto de la actitud de mi nave ni nada porque no tengo superficie de control. No tengo nada en esto, pero wow. Ok, fuera con eso y nuestra altura fue de nueve kilómetros. Ok, y ahora disparemos el siguiente y empecemos a girar. Empecemos vamos a girar ahora ya. Hacer nuestro giro de gravedad. No sé por qué estoy haciendo esto. No sé por qué tengo hambre. Pronto vamos a inventar algo que pueda llegar a algún lugar solo con cohete sólido, lo cual sería realmente un logro. Ok, ¿dónde estamos con eso? 23 3. No, no es suficiente. Siguiente. Empecemos a tomar velocidad nomás. Total, esto tiene una cantidad de empuje ridículo. A ver cómo vamos. Wow, miren cómo va este. Wow. Ok, creo que wow. 15 G de aceleración. El único problema es que no tengo... Wow, mira, poapsis es brutal. El único problema es que no tengo una manera de... ¡Ah! Ya sé. Y a decir, no tengo una manera de acelerar una vez que esté en... Ahí, a esa altura. Porque si logro acelerar ahí, puedo ponerlo en órbita. Es fácil. Así que ocupemos a los Sepratrons para darnos ese último empujón que queremos. Coloquemos todos los que quepan nomás. No necesitamos que nuestro... No, en realidad... Coloquemos tres. Quiero intentar dejar la puerta libre por si acaso. Ok, eso debería... Debería funcionar, pero voy a ver si es que puedo abrir la puerta. Si puedo abrir la puerta, este diseño... Funciona. Si no puedo abrir la puerta, pues... ¡Op! No quería soltarme, pero ok. Se puede abrir la puerta. Así que... ¡Restart! Ah, Dios mío, qué idiote. Qué idiote. Eso pasa cuando no me tomo el café en la mañana. Y... Demolé. No, me acabo de dar cuenta. Eso sí que puse lo... Tienen que ir en su propia etapa. Aparte del paracaídas. No sé para qué tengo el paracaídas realmente, pero... Tengo fe. Tengo fe en mi diseño. Va a entrar en órbita ahora. ¿Cómo lo voy a traer de vuelta? No tengo idea. Podríamos inventar una misión para rescatarlo si es que sobrevive. Ok, nos deshacemos de eso y... Disparamos y por alguna razón estoy agarrando un giro medio... extraño. Empecemos a girar nomás. Dije empecemos a girar. Vamos a girar. Oh, Dios mío. Esto es difícil de mantener. Se nota la diferencia entre los motores que tienen vectorización y los que no. Y obviamente estos... Motores sólidos de baja tecnología... No la tienen. Así que sigamos dándole nomás y empecemos a... Empecemos a... A ganar velocidad lateral que es lo que nos va a sacar de aquí aunque estemos metidos dentro de la atmósfera. Y empecemos a ver qué hace eso con nuestra trayectoria. No, vamos a llegar muy lejos con esto. Jajaja, mira. Ok, ahí se acabó. Desagámonos de eso... Porque quizás así tenemos menor resistencia aerodinámica, cosa que dudo. Y al parecer la atmósfera ya no nos va a frenar demasiado. Vamos tan rápido. Voy a apurarme un poco. No sé por qué estoy riendo solo. Estoy riéndome como una niña. Y apurémonos para llegar a nuestro apopsis. Estoy pensando que realmente no... Quizás no funcione porque voy a perder tanta velocidad aquí arriba. ¿Quién es ese que... ¿Quién es ese que está dando vueltas ahí? ¡Ay, idea estúpida! Ok, aquí estoy en mi... Escuchéis, justo que en el lado oscuro... En el lado oscuro del planeta. Pero bueno, pongámonos en el indicador... En la dirección que vamos y disparemos nuestro... Terratron. Y eso nos dejó como... ¡Ja, ja! Ok, y ahora estamos en órbita, pero tengo un problema. No tengo como volver. O sea, se me ocurre una idea, pero... No creo que sea la más inteligente y por eso había mencionado... Si es que podía abrir la puerta... Que simplemente sacar a... 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 ¿Dónde estoy? Si empiezo a frenar ahora El único problema es que tengo que ver Ahí está Si empiezo a acelerar hacia allá Debería Frenar, ¿no? Esto debería empezar a agacharse Y lo vamos a hacer entrar En una órbita con el puro poder de su mochila Y rezar de que aterrice de cabeza Se me acabaron las ideas ¿Todavía me queda combustible de esta cosa? Uh, tiene más que suficiente De hecho, creo que si estuviera en Minmus Podría volver con la mochila solamente Pero bueno No es una mala idea Lo que sí quiero aterrizar de día ¿Por qué mis puntos se mueven de una manera extraña? Porque yo estoy moviéndome de una manera extraña Sin querer No, yo quiero mirar para allá Eso es lo que estoy esperando Ok, yo creo que 20 kilómetros es lugar suficiente Yo creo que con eso ya está listo Apaga tu mochila Mochila apagada Ahora, ¿en qué dirección voy? Ah, ok Estoy mirando hacia allá Así que Quiero ocupar la mochila un instante Eso sí, para ponerme en posición Y Apuntar con mi cabeza hacia el suelo Que creo que por ahí Más o menos Esa es la posición adecuada Y Rezar que aterricemos en el suelo Ok, ahora está todo en manos de En manos de ¿Cómo se llama? Oh No Mi cabeza no está apuntando al suelo Y una vez que agarremos atmósfera Ya No, 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 no Vamos 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 Mira Apunta tu cabezota Al suelo nomás Haz lo que yo te digo Creo que tenemos atmósfera ya ¿No resultará? Una persona no creo que pueda entrar a Una Una persona entrando a esta velocidad Se desintegraría ¿No? Es como Muchos decían No, no me acuerdo que una vez me comentó Oye, pero oye El otro tipo ese que saltó del globo Este Olvidé su nombre Félix Baum Rolfland Flanklank Eh Saltó desde la estratosfera Sí, saltó de la estratosfera Pero no Venía a velocidades orbitales Que en el caso de nuestro planeta Es Algo así como Siete kilómetros por segundo Ok, ¿por qué no queréis mantener tu cráneo Apuntando hacia el suelo? Yo sé que Yo sé que estás asustado Pero Necesito que Que colabore Características aerodinámicas De los Kerbal Son media Son medias Dudosas Así que Ah, come on A lo que te digo Por lo menos podemos ver el supercráter aquí Y no sé por qué Mis orillas se ven Tan feas Vamos Pon Tu cabezota Sí, yo creo que eso podría funcionar Pero por alguna razón Quedo girado En posiciones raras Y su cara Le importa Una soberana Como dicen los argentinos Le chupo un huevo No está ni ahí Míralo Totalmente No me importa nada Voy a caer De cabeza En el planeta Y no me importa Ok Ocupemos un poco De Time warp Ahora que creo Que logré una posición Wow Ok Según Action Que es lo que estoy ocupando Para grabar Tenemos 18 cuadros Por segundo Ahora 28 Porque no estoy mirando el suelo Los efectos de reentrada Tienen un impacto En contra de Mi Joder hombre Que reentrada más extrema ¿Por qué es tan brillante? No me esperaba esto Wow No recordaba Que los kervas Al generar Era una Estela Tan brutal De Laga Nueve cuadros Por segundo Debe ser que los kervas Tienen muchas partes Creo En shader El shader Del De el efecto Reentrada atmosférica Dibuja como Como pelos Por explicarlo De alguna manera Entonces como los kervas Tienen muchas piezas Tienen que dibujar Muchos pelos Y por eso se la guía Porque Wow Parece Un video Psicodélico De De los años Psicodélicos No sé Alguna cosa Así Como que Veríamos De 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 Mi mamá O algo Así Definitivamente Es como la Reentrada atmosférica Más Más Llamativa Que he visto En buen tiempo Desde la entrada Yul Y para más remates Vamos Supersónico Pero la pregunta Queda Nuestra Cabeza Podrá Soportar El golpe Porque si lo soporta Aplaudiremos En posición De calle Libre Ok Creo que Ahora si Está preocupado Me gustaría Poder conseguir El efecto Que consiguió Vean los videos De Dani Otro Gran Youtuber De Carol Space Program Específicamente Dani Dos Seis Cuatro Seis Creo que Su nombre Nunca puedo Recordar Dani Y un montón De números Si no lo conocen Están Perdidos En algo Y Oh rayos Mi cabeza No rebotó Como que Se le estiró El cuello Al pobre Un instante Bueno Dani Mandó Un tipo De vuelta De la luna Y lo hizo Aterrizar En su cabeza Y quedamos Lejos Del Ah ¿Qué pasó Con el universo? Les iba a comentar Como Dani Hizo Aterrizar Al Wow ¿Qué es esto? Wow Dani Ok Esa es Minmos Esa es la luna Pero ¿Dónde está el planeta? What? ¿Qué? ¿Dónde está el planeta? Ahí está el sol ¿Qué pasó Con el resto Del universo? Ok Iba Terminar El vuelo Pero Tenemos que Investigar Esto Ya Ya ok Ocupemos El sólido Lo mismo Quiero Quiero ver Qué rayos Está pasando Aquí No me mapa El universo Está de vuelta ¿Qué demonios Fue eso? ¿Qué cosa Más extraña? Creo que Rompí el juego En fin Es primera vez Que veo pasar esto Creo que lo he visto En los videos De Dani También Si no me falla La memoria Dani Tiene un Vehículo Diseñado Específicamente Para lograr Ese efecto Pero es Primera vez Que lo veo Yo Aquí Y Fue Bastante Extraño Pero Bueno Espero que Les haya gustado Esta locura De hoy Pronto Voy a volver Con Misiones Un poco Más Interesantes Y serias Recuerden Dejarme Sus comentarios En la caja Abajo Sus likes Si es que Creen que Son ¿Cómo podría decir? No es necesario Si son Merecidos Y Gracias por acompañarme Y yo los veo Para la próxima ¿Quiere De nuevo? ¿Garbo? ¡Garbo!